Presenta Sociedad y Política, un espacio de educación cívica, con Karin Evansberger. Las naciones son sobre todo el espíritu de sus habitantes, la conciencia colectiva que tienen las personas de pertenecer a una identidad y a una visión de futuro común. Es un sentido de pertenencia a la historia colectiva y es un compromiso con el legado que dejaremos a las futuras generaciones. Una conciencia colectiva positiva permite el progreso y en eso los líderes sí hacen la diferencia. Chile no sería el mismo sin la visión política de un Bernardo Higgins o la entrega desinteresada de Arturo Pratt. Son figuras inspiradoras y respetadas por generaciones. De esos factores humanos va surgiendo poco a poco la idiosincrasia o el carácter nacional, pilares de la cohesión social. Esa cohesión interna de una nación permite la gobernabilidad, aunque tengamos muchas diferencias políticas o filosóficas, porque esa diversidad enriquece al país. Pero la cohesión interna le da legitimidad a las instituciones, que son las que quedan mientras los gobiernos pasan. La institucionalidad es un intangible difícil de medir, pero que constituye la estabilidad de una nación frente a los difíciles retos del mundo actual y permite el progreso. Soy Karina Eves Perge y esto es Sociedad y Política. CNN Chile presentó Sociedad y Política, un espacio de educación cívica con Karin Eves Perge.